¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Bueno, hoy es viernes 30 de agosto del año 2024. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? En este momento estoy trabajando en una empresa de confección. ¿Operaria? Sí. Operaria confecciones. ¿Máquina plana? No, ahí estoy usando la ribete, la ribete ahora. ¿Cómo llama tu papá? Alberto Jiménez. ¿Está viva? Sí, sí señor. ¿Tu mamá? Marjorie Figueroa. ¿Está viva? Sí. ¿Con quién vives tú? Vivo con mi esposo, él se llama Cristian Rodríguez. ¿El mero nombre? Y con mi hija. ¿Señor? Vivo con mi esposo Cristian y mi hija, o sea que no es hija de él. Mi hija. Ah, bueno. Hija de los dos. Ah, bueno, y nuestra hija. Sí. ¿Cómo se llama? Ana Isabela. ¿Cuántos años tiene? Nueve. Listo. ¿Y tú hoy qué resolviste cambiar? Bueno, pues, yo siempre he tenido como un problema al relacionarme con las personas. Creo que es algo más allá de una timidez. Es como, yo diría que una fobia social. Que es como un miedo irracional y bloqueo al relacionarme con las personas, al exponerme, al miedo a que me juzguen, miedo a hacer vista, a relacionarme, mi inseguridad. Bueno, la timidez, mi baja autoestima. ¿La subimos bien alto? Sí. ¿La subimos bien alto? Sí, señor. También ansiedad, algo de ansiedad, sí. ¿La quitamos también? Sí. Toda la quitamos. ¿Qué más? El sentirme insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Dígame, ¿para qué me ha alcanzado? Es co-creadora de una rama de la humanidad. Imagínese, co-creadora de vida, de una rama, y usted sabe que es cierto, de la humanidad. Aprendió a manejar esas máquinas que no es fácil. Sí, pero, pues, quizá he querido llegar a lograr hacer más cosas, pero por ese miedo, pues, se me han bloqueado muchas puertas. No quitemos el miedo, que usted apenas está empezando, le faltan 57 años todavía. Entonces, lo quitamos todo ese miedo, todo. Pues sí, yo diría que sí. Yo también diría lo mismo, estamos de acuerdo usted y yo, todo. ¿Qué más vas a quitar hoy? Guardo, no sé si es ira, como ira o resentimiento, todo, pero no sé hacia quién o... Ah, yo busco, sí, ¿cómo qué? Yo busco ahora. Busco, sí, que otra cosa, yo había anotado porque se me olvida. Bueno, tengo como demasiada, ¿cómo se llama? A veces busco el perfeccionismo, entonces no estoy contenta con nada. No, 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 eso no lo ha logrado ni Dios. Entonces, tampoco está contenta con Cristian. Sí, pues, como todo, hay cosas que no me gustan, yo sé que él tiene cosas bonitas y todo, pero no sé. Si quiere lo cambiamos por un Oscar. No, no. Entonces, te amo él mismo. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más? Pues, más que todo, es como, no sé, ¿por qué no puedo crear vínculos casi con las personas? No puedo. ¿Y a usted quién le dijo que no podía? ¿A usted quién se lo prohibió? Pues, porque no soy capaz. No soy, no, no he sido capaz que es distinto. No he sido. Eso no he sido. Sí, no he sido. Pero es que a usted le faltan todavía 57 años. Y si va a ser capaz. Entonces, ¿quiere crear vínculos con personas? Sí, o sea, que se me facilite más. Entonces, que se me facilite crear vínculos con las personas. ¿Qué más? Bueno, ya había dicho de la, sí, de la ira como el mal genio, sí, también. No, eso lo vamos a sacar. Esa ira y ese mal genio la vamos a retirar. Vamos a poner un genio bien bueno. Mejor que el que tenía aladino en la lámpara. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que también como algo de depresión por momentos. Soy una persona que puedo estar bien, emocionalmente estable. Y quizá algo muy simple me afecta mucho. Entonces, quitemos eso también. ¿Qué más le vas a poner a la nueva Andrea? Más seguridad. Dejar de procrastinar las cosas que tengo pensadas. Más empoderamiento de saber que yo puedo lograr muchas cosas. Más autoestima. Bueno, se la subimos bien alta. Usted me autorizó. Quisiera mejorar mi oratoria porque tengo como pensado un proyecto. Entonces, tengo que darme a conocer y pues es algo que es necesario. Listo, lo hacemos. ¿Y de qué va a hablar? ¿De los evangelios? ¿De Dios? ¿De Yahvé? ¿Va a hablar del pastor en la congregación? ¿De qué va a hablar? No, yo tengo una, manejo una página en Instagram y tengo un emprendimiento. ¿De qué? Pero, de bolsos. Pero entonces, pues la idea es darme a conocer más y poder mostrarme porque pues en redes es necesario para vender. Listo. O sea que eso ya está caminando. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Como el importarme lo que los demás piensen, que me deje de importar un poco de eso. Listo. El problema no es lo que los demás piensen. El problema es lo que los demás digan. Porque si lo están pensando y uno no se da cuenta ni se vio, ¿qué importa? Ellos pueden pensar hasta misa cantada. El problema es que se lo digan a uno. Y eso nunca pasa. Y eso nunca va a pasar. Es solamente en la mente. Eso. Entonces quitamos eso ahora. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? En la nueva Andrea. Yo diría que ya. Yo diría que sigo preguntando. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues todos mis abuelos ya están muertos. ¿Cómo llama? Y así personas más cercanas no, familiares no. ¿Cómo llama la abuela materna? Materna pureza. ¿Y la abuela paterna? Dioselina. Listo. ¿Quién más murió que te afectó? ¿O que te quería? Mi abuelo Samuel, Pedro, Pedro. Abuelo Pedro. ¿Ese es el papá de quién? El papá de mi mamá. Hace dos años. Listo. Ahora hablamos con él a ver qué le dice. Bueno, cierra los ojos que va a hacer un ensayo. Voy a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Si eras niña o grande. Triste o miedo. La abuela o el abuelo. Uno. Dos. Tres. Tres. Si eras de día o de noche. ¿Con quién estabas? ¿Eras pequeña o grande? Pues lo que se me viene hacia la mente es cuando estaba pequeña. ¿Estoy pequeña? Estoy pequeña. ¿Y está en la escuela? Estoy en la escuela. ¿Estoy en la escuela? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Estoy sola. ¿Estoy sola? Estoy sola. ¿Y cómo te sientes? Triste, asustada. ¿Estás triste, asustada? Quiero hablar con la profesora. Profesora, esa niña que está ahí, está solita y está triste. Llévesela a jugar con las otras niñas. Presénteselas. Eso. Que juegue lo que están jugando esas niñas. Profesora, ¿y a usted le parece linda o feita esa niña? ¿Cómo le parece, profesora? Muy bonito. ¿Y es una niña inteligente o tonta? Inteligente. Entonces, abrásela y dígaselo para que la niña sienta confianza, para que la niña se sienta bien. Abrásela y dígale que es muy linda y muy inteligente. Abrásela y muéstrele dónde están los juegos. Y conéctela con otras muchachitas, con otras niñas. ¿Listo, profesora? Sí. Muy bien. Andréita, ya puedes jugar. Y ahora, mientras juegas allí con esas niñas, ve profunda a otro momento en tu vida y me lo dices. Si era de día o de noche, ¿con quién estabas? De día o de noche, ve profunda a otro momento en tu vida y me lo dices. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? De día o de noche, ve profunda a otro momento en tu vida y me lo dices. Están jugando. ¿Y estás contenta? Sí. ¿A qué están jugando? ¿A qué están jugando? Y me lo dices. 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 No puedo. Entonces, mientras encuentras algo, háblame de un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes o usted no tiene. Sí. Entonces, háblame de un momento triste. Entonces, háblame de un momento triste. Me da mucho miedo hablar de o relacionarme con el profesor, con mis compañeros. A ver, como yo no conozco al profesor, vamos a hacer un retrato hablado como hacen en la policía. Para yo formarme una idea de cómo es el profesor. El profesor tiene esqueleto, huesos. Sí. Esos huesos están metidos adentro de un costal de piel. Ajá. Adentro de ese costal hay un montón de tripas enredadas, llenas de una aguamasa, porque hace poco almorzó. Sí. Tiene una tripa gruesa atravesada, llamada colon, llena de caca, popó. Ajá. Tiene mocos en la nariz. Sí. Sí. Tiene una bolsa llena de un líquido amarillo, que no es aceite de oliva español, sino orines bogotanos. Sí. Ah, entonces ya sé cómo es el profesor. Es un costal con huesos, tripas por dentro, caque en el colon, orines en la vejiga, mocos en la nariz y mugre en las uñas. Entonces yo pregunto, ¿para qué te comparas con el profesor? ¿Qué ganas con saber si el profesor tiene más mierda en el colon? Usted tiene más orines en la vejiga. ¿Qué ganas con compararte con el profesor y saber si él tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más ideas en la mente. ¿Qué ganas con saber si el profesor tiene más mocos en la nariz? Usted tiene más mugre en las uñas. Usted las tiene más largas. ¿Tú es qué ganas? ¿Para qué te comparas? Timidez es una palabra que se formó con dos. Temedis, te comparas. Antiguamente se decía temedis. ¿Por qué uno no siente temedis si es el único habitante en una isla pacífica del desierto? ¿Con quién se va a comparar? ¿Con nadie? Entonces no siente temedis. ¿Pero para qué te medís en la actualidad? ¿Qué ganas con saber si esa otra persona orina de pie o orina sentada? ¿Eso qué importa? ¿Qué ganas con saber cuántos gusanos se van a comer el cadáver de esa persona dentro de 60 años? ¿Qué importa si son 15.000 gusanos o 316? Si usted y yo sabemos que todas esas personas son precadáveres. Precadáveres quiere decir que todavía no han llegado al cementerio. Pero usted y yo sabemos que todas esas personas van para el cementerio. ¿O alguna no? Todas, todas. O sea que son precadáveres. Entonces yo le pregunto a Andreita, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparas con precadáveres? ¿Qué ganas con eso? Sí, esa persona te gana más en caca, en popó, pero usted le gana más en orines. ¿Y qué ganas con eso? Nada. ¿O es que le dan una medalla, un premio a la que sea menos que la otra? Y yo pregunto, ¿usted en qué es menos que la otra? ¿O que el profesor? ¿En nada? ¿En nada? Sí, yo sé que el profesor tiene una cosita que vuelve entre las piernas. Pero yo le pregunto, ¿usted para qué necesita eso? Para nada. Para nada. Imagínese usted cómo se vería con eso y colgando entre las piernas. Cómo se vería usted de rara. Se vería como de exposición. ¿Cómo vería la risa de todas esas niñas viéndote con eso entre las piernas? Ahí colgando. No. Váyase a jugar más bien y deje que el profe haga su trabajo. Y váyase usted a jugar. Y mientras juegas, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien, o contigo. Y con... Pues yo digo que mi mami... ¿Ella es la mejor mamá del mundo? No, no es la mejor mamá del mundo. Aurelio que sí, que no. ¿Cómo va a ser la mejor mamá del mundo si la mejor mamá del mundo es la mía? No, la suya es la segunda. La suya es la segunda. La mía es la primera. Pero... Pues ella... Siempre... O sea... Ella... Siempre... Ella... Siempre quiso que nosotros fuéramos muy respetuosas. Que no molestáramos a nadie. Que no nos metiéramos en conversaciones de adultos. Y por qué no. Siempre quiso. Y por qué no. Entonces, ¿cuándo llegue el momento en el que tu mamá dice, listo, ya se puede meter en conversación de adultos? No, yo quiero hablar con tu mamá. Es con ella. Yo quiero hablar con tu mamá. Marjorie. Entonces, ¿en qué momento le vas a decir a tu hija linda e inteligente? Listo. Ya se puede meter en conversación de adultos. Dígame la verdad. ¿En qué momento se lo va a decir? Yo sé que no se lo va a decir. Yo sé por qué ese momento no es definido. No. Ella tiene que forjar su personalidad. Ella tiene que ser autosuficiente. Ella tiene que ser capaz de expresarse en auditorios, con público, con precadáveres, con personas que tengan más caca que ella, que tengan más pecas o que tengan más pelo. No deje que la niña se exprese. Que la niña desarrolle su propia personalidad. Que ella sea ella. ¿Qué otra cosa quieres que tu hija linda, inteligente, te perdone hoy? No. Ella... No sé, ella como... ...estaba siempre como ocupada... No, bueno, o cuando en la adolescencia ella casi no puede, de ir. Ah, yo sí entendí. Marjorie, no has abrazado a tu hija, ni de niña ni adolescente. Sí, mucho, pero quizá no la exprese de la mejor manera. Ah, no. Su hija no se ha muerto, ni usted tampoco. Me hace el favor y mientras yo tomo jugo, exprese de la mejor manera a su hija todo ese amor que siente por ella. Y yo tomo jugo mientras tanto. Abrásela, apapáchela, mímela, acarícela, dígale que es bonita, dígale que es inteligente, dígale que es una campeona. Y los abrazos que le dé, que sean de oso, cariñoso, meloso. ¿Abracitos le doy yo a su hija? No, abrazotes cariñotes. ¿Cuántos abrazos le vas a dar? Muchos. Déle por mucho mientras yo tomo jugo. Y además de linda, inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hija? Ella es muy creativa. Auténtica. Auténtica. Eso. Dijiste la palabra clave, auténtica. Auténtica significa que ella es ella y que no se debe comparar con nadie. ¿Por qué? Porque es que es auténtica. Yo sé que imitaciones hay muchas. Los chinos hacen cantidad de imitaciones. Pero encontrar una joven bonita, inteligente y que sea auténtica, eso no es fácil. Entonces dígale que está orgullosa de ella por ser auténtica. No es imitación. ¿Qué otra cualidad tiene tu hija? Amorosa. O sea, te quedó bien hecha. Entonces saque pecho usted también por esa hija que hizo, que le quedó bien hecha. Y eso que la hizo de noche. ¿Qué tal que le hubiera hecho a las doce del día a pleno sol? ¿Cómo le hubiera quedado? Le hubiera quedado quemadita, pero muy linda. Bueno, ahora hablemos de tu nieta Ana Isabela. ¿Cómo te parece? Ella es lo más lindo que nos ha podido dar. Entonces dígale eso a su hija para que ella saque pecho. Andreita, saca pecho. ¿Qué otra cosa le quiere decirle a tu hija, Margot? Que siga, que ella cree en mí, ella ya confía en mí, ella puede lograr lo que se proponga. Todo lo que se proponga lo puede lograr, dígaselo. Ahora quiero hablar con tu mamá, Margot. Doña Pureza, la saludo. Estamos aquí con su nieta. ¿Usted qué opina de ella? Es muy inteligente y que me quiere mucho. Muy inteligente y la quiero mucho. Pues abuelita, ese la quiero, le estamos cobrando cinco abrazos. Y empiece ya, cinco, por haber dicho que quiere a su nieta. ¿Usted conoce a su nieta más que yo? ¿Qué consejo le da a usted hoy? Que viva el momento. Vive el momento, vive el hoy. El futuro no ha llegado y el pasado ya se fue. Entonces grabele eso en la mente y en el corazón a su nieta. Vive el momento. Vive el hoy. El futuro no ha llegado y el pasado ya se fue. Su hija está orgullosa de su nieta. Usted está orgullosa de su nieta. Entonces hay que subirle bien alto la autoestima a esa campeona, a su nieta. Lo más alto que se lo pueda subir. Aurelio se la subo como hasta el cerro Monserrate. Abuela, si la puedes subir más arriba del Monserrate mejor. Bien alta. Su nieta tenía ansiedad. La ansiedad en el fondo es un temor a algo. Temor al que dirán. Temor a que me juzguen. Temor al futuro. Temor a que va a pasar. Temor a que se sepa un secreto. ¿Qué estaba causando esa ansiedad en su nieta? 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 ¿Él está pendiente de los demás? Ella estaba pendiente de los demás. Pues usted es la abuela. usted tiene doble autoridad en la rama familiar dele la orden de que ya es hora de que esté pendiente de ella de que se lo merece y a usted le tiene que hacer caso porque usted es la jefe de estas dos ramas por encima en el árbol genealógico Andréita orden de la abuela que ya es hora de que te dediques tiempo a ti Sí Abuela, ¿qué otra cosa causa báncia en su nieta? No, 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 no. el querer las cosas por allá ah no, eso no lo ha logrado ni Dios Dios lleva millones de años haciendo esta creación y con todo el poder que tiene y no ha podido no, 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 ni la naturaleza la naturaleza para hacer un árbol se demora muchos años para hacer la hierba se demora días pero igual dura días también a los días ya la hierba se seca el árbol demora más para hacerse pero también demora más en el tiempo, en la vida las cosas duraderas no se consiguen de la noche a la mañana ni siquiera con una varita mágica de un mago un mago si hace salir un conejo y un sombrero pero ustedes sabemos que eso es un truco que tal que los conejos salieran así en los sombreros estaría este planeta lleno de conejos su nieta que se baje esa nube lo que es duradero requiere esfuerzo requiere dedicación y requiere tiempo y hay cosas que yo le dije vea le puedo conseguir ya un Oscar y lo cambiamos por ese Cristian yo no déjeme a Cristian que estoy contenta con él entonces ¿qué más causaba la ansiedad en su nieta? el sentir ser menos abuelita pero yo pregunto menos en qué ¿en qué? en huesos 206 huesos en pelo su nieta lo tiene largo en pechos bonitos su nieta los tiene en mugre las uñas bueno eso depende de lo que esté haciendo si está sembrando plantas si se le ponen muy mugrosos los bordes de las uñas pero eso con agua y jabón se lava entonces yo pregunto menos en qué puede que haya otra joven más sexy pero su nieta es más romántica entonces menos en qué en habilidades ¿y habilidades para qué? para manejar una máquina ribeteadora ella la sabe manejar para una máquina plana cuando sea el momento de aprender a manejar una máquina plana se lo van a enseñar si lo necesita para dejarse acariciar y acariciar a Cristian ¿para qué más habilidad? para acariciar y mimar a Isabela ¿para qué más? si ella quiere poner ahí algo más bonito que Isabela lo más hermoso que Andreita se puede imaginar que me coloque a mí mi mamá decía que yo era lo más hermoso que había en este mundo más hermoso que Isabela entonces ¿qué vas a colocar? ¿a Isabela o a mí? a mí ah, yo sabía que iba a colocar a su hija yo la estaba molestando yo sabía que a mí no me colocaba entonces siente mucho orgullo mucho amor colocando a tu hija ahora sigue buscando a ver qué más que abusaba la ansiedad ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? ¿no? ¿en contraste? ¿no? no, no que no, no hubo como cuando pequeña alguien que la empujara a hacer las cosas motivara entonces perdonamos a Marjorie por no saber empujar ella no hizo ningún curso de cómo empujar a los niños ¿la perdonamos? sí entonces perdonémosla y perdonamos también a Alberto por tampoco saber empujar entonces perdonémoslo también ¿Cristian sabe empujar? ¿o también lo perdonamos? sí, él sí él sí sabe empujar entonces coloca algo bonito ahí en esa niñez ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? ¿qué causaba la ansiedad? el miedo el miedo a a ser yo ¿y qué puede pasar si uno es yo? en la edad media si uno era yo hacían una fogata en la manga invitaban a todos los vecinos a que vieran y lo quemaban a uno vivo si era yo en la época de la santa y sagrada inquisición si uno era yo esos curas lo torturaban santamente para agradar a Dios le echaban aceite caliente en los oídos para que no escuchara las palabras de Satanás lo hacían sentar en una silla con clavos le estiraban los brazos y las piernas hasta romper los huesos todo para agradar a Dios y todo porque yo era yo en la época los indios sius navajos chiroquis pieles rojas si uno era yo esos indios lo amarraban a la cola de un caballo salvaje y mientras hacían que lo arrastrara a uno por toda esa praera polvorienta le lanzaban flechas si uno era yo en la época los cowboys los vaqueros norteamericanos del viejo oeste si uno era yo lo colgaban de la rama del árbol más alto con una cuerda lo ahorcaban y luego le disparaban con unos revólveres que llamaban Smithy Wesson pero usted no está allá ¿qué puede pasar en Bogotá en la época moderna si uno es yo? nada nada entonces retires el temor que tenías a ser yo y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz puede ser una noche llena de estrellas un arco iris luminoso de colores bien bonito o puedes colocar una muñeca grande imaginaria ¿qué colocaste? cuando comparto con mi esposo y mi hija me parece muy bien entonces coloca eso y sigue buscando a ver qué más causaba la ansiedad el reprimir mis enuncias el reprimir mis enuncias el reprimir mis enuncias ya eso terminaba o las va a seguir reprimiendo no entonces quite el cerrojo que la reprimía quite la tranca y que salgan las lágrimas y quieren salir mientras usted deja salir esas emociones que estaban reprimidas yo tomo jugo cuando hayan salido todas me dice bien entonces retira la ansiedad que ya no la necesitas fuera la ira el resentimiento ¿tú crees que eso es eónito en una joven hermosa inteligente buena mamá buena esposa suficiente eso no se ve bonito eso se ve muy feo entonces retiramos esa ira fuera con eso para la basura barrala con una escoba y en ese espacio que queda libre coloca un genio bien bueno uno mejor que el que tenía aladino en la lámpara bien bueno paciente tolerante cariñosa comprensiva sexy romántica sensual bueno con aquella depresión vieja que hacemos porque eso era viejo si yo hubiera visto hay una depresión nueva yo le digo vea andreita esa depresión está nueva guárdela que a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad de grande y estrenamos esa depresión pero que vamos a estrenar si usted sabe que eso es viejo eso es del ayer y hasta del antier barra eso con una escoba y en ese espacio siga colocando cosas bonitas la procrastinación también la vas a barrer barra también eso y coloca mucho empoderamiento empoderamiento de guerrera de campeona de triunfadora pero el pajarito está diciendo que sí hágale caso al pajarito entonces campeona aquella cuestión que tenías de hacerle caso a lo que pensaran los demás para la basura también y una ver barra eso con la escoba bueno abuela parece que ya terminamos hágale un examen bien completo a su nieta para saber si ya está lista para continuar la nueva fase de su vida si está bien entonces se encarga usted de despertarla bien feliz bien sexy bien romántica bien empoderada si o si entonces abuelita dele un super abrazo y la despierta aquí estamos los fans esperando a ver qué palabra va a decir la actriz la campeona bueno pues no sé qué le quiere decir a sus fans no sé dígales eso estoy tan emocionada que no tengo palabras si usted ha visto que algunos dicen así cuando han empezado un discurso no tengo palabras si en serio o sea si me siento rara pero todo lo que esté sintiendo lo diga lo que ellos están interesados me siento como descansada liberada feliz no sé más libre más descansada entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas permite compartir la experiencia con otras campeonas sí bueno pero pero con esto con la cara cuadritos le ponemos cuadritos aquí la cuadriculamos entonces te mando la película dentro de un momento al whatsapp aunque también la tienes en el chat de sky en el chat está bueno sí señor adiós muchísimas gracias bueno hasta luego gracias chao chao si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo a mi canal Gracias.